Es que es una cosa que no sé explicarte, en verdad, como que, como que, como que diferente. Que yo he escuchado distintas salsas, ninguna como la mía, que yo he escuchado distintas salsas y ninguna como la mía. La mía es más bufia, está mucho más al día, la mía es más violenta por mi madre, está mucho más al día. ¡Bueno, bueno! ¡Bueno! ¡Me gusta mi salsa! Yo he escuchado distintas salsas, de toditas clases. Que yo he escuchado diferentes salsas, te lo juro que de toditas clases La mía tiene su hijo, la mía tiene clases Y esto lleva fundamento, sentimiento, corazón, esto tiene base Como mi salsa ninguna, como mi salsa no hay Como mi salsa ninguna, como mi salsa no hay Como mi salsa ninguna, como mi salsa no hay Como mi salsa ninguna, como mi salsa no hay Como mi salsa ninguna Como mi salsa no hay Como mi salsa ninguna Como mi salsa no hay Como mi salsa ninguna Como mi salsa no hay Y es que tiene un toquecito sabroso, un swing especial Como mi salsa ninguna, como mi salsa no hay Como mi salsa ninguna, como mi salsa no hay Y el gran combo suena bien, ni hablar de hipertito Pero Pirulo tiene un swing de calle, calle, calle Pirulo suena bonito, como mi salsa ninguna, como mi salsa no hay Como mi salsa ninguna, como mi salsa no hay Y es que tiene un no se que, hay que tiene un que se yo Una cosita que me sube a la cabeza, hay que nos gusta los dos Como mi salsa ninguna, como mi salsa no hay Como mi salsa ninguna, como mi salsa no hay Mi salsa es pa' los que saben, también pa' los que no saben Por si no lo sabían, yo soy el dueño de la clave Ayer, 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 me gusta No, 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 pero Es que tiene como que, como que algo, no se Ay, no, 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 no Sabe que salsa como la mía, you won't go to find it Sabe como es, que no para mi, tú no la vas a encontrar No quedan, ¿qué? No la hay, no la hay Salsa como la mía, no la hay, no la hay Ay, yo te juro que no hay, no la hay, no la hay Ay por mi madre que no hay Y en plaza ya no queda En mi ley tampoco hay Que es que en Perú la tiene toda Y es en la que hay mi compay Que no creo que no la hay Que no creo que ya no existe No sé qué ha pasado No sé qué pasó Candela y pica pica Pero échale un poquito de Candela y pica pica Conmigo es Candela y pica pica ¿Sabes cómo es? Candela y pica pica Y échale Candela y pica pica Candela y pica pica Oye lo que yo tengo Candela y pica pica Candela y pica pica Con candela Pa' que luego se los nenes y las nenas Candela y pica pica 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 ¿Sabes cómo es el ruido de los dos? Con la pico atacando durísimo ¡Sais! ¡Aye! ¡Qué bateo! ¡Sabroso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!